Saludos y bienvenidos a un nuevo partido de la apasionante Liga Santander. A mi lado mi querido Paco González. Hola, hola, hola a todos. Todo listo para el espectáculo. El encuentro de hoy tenemos al Real Zaragoza, que intentará ganar al Sporting. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Anólogos, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. En el Zaragoza aún es juez de la jugada que le hicieron en los despachos en el año 2000. Había quedado cuarto en la Liga, es decir, con plaza de Champions. Pero como el Madrid ganó la orejona ese año y no podía haber cinco tipos por país, se dejó fuera al Zaragoza y su lugar lo ocupó el Madrid, que había quedado quinto. En el Zaragoza aún es juez de preparación. VIVIENTOS DE LA 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 VIVIENTOS DE LOSается en las áreas principales del campo. Todo listo, los porteros van en lo que hay, el árbitro indica que comienza el partido Le roba la pelota y puede armar la ocasión Narváez Arman la jugada sobre el costado El esférico Valaria, el centro de la Churro y pierden la posesión Aleja el peligro de su portería Uy, ha perdido la posesión El árbitro señala saque de banda El defensor se anticipa y recupera la pelota Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido Atención de su posición, empieza a ser peligrosa Ahora se aprovecha el regalo y recupera el esférico Ha despejado con contundencia esa pelota Aitor García El jugador mete la pierna y se lleva el balón Que bien se entiende entre ellos Lo intenta Maravillosa demostración de reflejo Disputa la posesión Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo Narváez Mi madre, qué ocasión Gol, 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 gol Ha visto el hueco y lo ha aprovechado Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás Ha leído muy bien la jugada, Manolo, eh Ha tenido decisión y mucho talento Y la finalización, ni te cuento Perfecta Bueno, Paco, esto no tiene apretado al partido, pero yo Ahora el rival va a tener que salir al ataque Y espero que gracias a los espacios que se creen Podamos disfrutar de un fútbol un poco más vistoso El equipo contrario le ha regalado la pelota Burdevic Lluís López Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido No se ha conformado y ha conseguido recuperar el cuadro Burdevic Ha dejado sentado al defensa Se la pasa el portero Nos vamos al descalzo con 1-0 en el electrónico Partido muy disputado, Paco de lo más entretenido La posesión está muy volada Así es, Manolo A estas alturas nadie manda claramente Y todo puede pasar Ignacio No, no, no No, no No, no Tal, no 1-0 Paso Cuarenta chewing ¡Todo listo! ¡Roca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol González! ¡Aitor García! ¡La pelota queda libre y la pierde! ¡Narváez! ¡Nos están ofreciendo un recital de fútbol! ¡Buena bola, buena bola! ¡Tiro peligroso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué gol que bien lo ha hecho! ¡Es que la clava pegada al palo, Manolo! ¡Dios mío, cómo lo ha colocado! ¡Cómo duele ahí! Desde luego, casi imposible para el portero, Manolo. Abajo y junto a la cepa del poste. ¡Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo! ¡Atenos que nos ponen el gol desde otro ángulo! ¡Oh, gol, 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 gol! ¡Pero! ¡Pero! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Pero! ¡Atenos que nos ponen el gol desde otro ángulo! Para el rival El balón ha salido y tendrán que sacar de banda Como ha cortado la jugada Y se la da un compañero, muy bien Lo rifa el balón y se lo da un compañero Luchan por el cuero Paz interceptado en el centro del campo Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido ¡Ojo que le van a pegar! ¡Y gol! ¡Roll en el Zaragoza! Paco, no sé muy bien qué decir Ya van varios goles encajados y me estoy cabreando Está claro que un portero no puede ganarte un partido Pero sí puede suceder lo contrario Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy ¡Por de mí! Mira Paco, dime la verdad Este resultado yo no lo hubiera acertado Vamos, ni aunque me hubieran dado un millón de posibilidades Te ha sorprendido a ti Claro Manolo, lo hemos hablado antes Y pensábamos que esto iba a estar mucho más igualado El defensor se anticipa y recupera la pelota ¡Ha salido! Le regala la posición con ese mal pase ¡Vol de Vick! Entra el atacante y le quita el balón ¡Sí, señores! Así se roba una pelota ¡Menuda entrada! Finaliza el encuentro Y el 3 a 0 se convierte en definitivo ¡Crabajo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.